Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el cierre de mercado como estamos cerrando el día de hoy, pues estamos cerrando un mercado mixto a espera de los números de la inflación de mañana, 8 y media de la mañana se espera de que salga 8,8% por encima del 8,6% que la tenemos en este momento sería un incremento del 0.2%, una inflación demasiado alta esto va a meter mucha presión a la FEI para actuar de una forma más fuerte en subir los tipos de intereses este mes 0.75 o más, no sabemos, ok, ellos lo han dicho, Pago le ha dicho que el 1 punto aún está sobre la mesa después de recibir los datos de la inflación, vamos a ver, ok, que decisión toma el mercado está esperando un incremento de 0.75%, pero los números de mañana podrían cambiar todo ok, 8,8% una inflación demasiado alta por eso nos está gustando que el precio del petróleo esté retrocediendo en este momento como lo está haciendo ok, mañana va a ser un día movido muchachos un día muy volátil donde podríamos encontrar muy buenas oportunidades como siempre, congestión de riesgo sin volvernos locos tampoco volvernos locos metiendo las posiciones que tenemos ya saliendo del mercado porque la vamos a esperar más abajo, eso no se puede hacer porque no sabemos cómo va a estar mañana no sabemos cómo va a recibir los datos el mercado, mira que esto es irracional y impredecible, que es posible que hasta lo tome positivamente no estoy diciendo que lo va a hacer pero estamos en un mercado irracional ok, si esto sale 8,8% si vamos a ver retrocesos es lo que estamos esperando pero como estamos en un mercado que no sabemos qué va a hacer, cómo lo va a tomar cómo va a reaccionar hay que esperar mañana 8 y media de la mañana vamos a ver cómo el mercado se está destrozando mañana ok, si esto lo toma negativamente probable sí que lo tome negativo y podamos a buscar oportunidades es lo que estamos esperando oportunidades doble piso que ya se nos escaparon la primera vez vamos a los dobles pisos posiblemente algunas rompan los dobles pisos y vamos a encontrar muy buenas oportunidades ok, tenemos también noticias muchachos el euro se tambalea al borde de la paridad con el dólar por temores a una recesión ok, el rendimiento del tesoro cae también mientras los mercados se preparan para el informe de mañana de la inflación las acciones de BGD tú sabes que en esta es la compañía que apoya a Warren Buffet ok, de vehículos eléctricos chinos ok, se desploma por rumores de que Warren Buffet planea deshacerse de sus posiciones y cuántas posiciones tiene Warren Buffet en esa compañía te vamos a poner acá el portafolio de Warren Buffet y la tenemos acá muchachos esta es ok, con el símbolo BGDF él posee 225 millones de acciones de esta compañía que en su portafolio es 2.4% pero es bastante, bastantes acciones si la vende, si deshace de toda su posición la acción se va a ver afectada ya la vamos a revisar un poquito más adelante ok, tenemos acá el portafolio de nuestro tío Warren Buffet seguimos también tenemos Snowflake cae un 12% el día de hoy a raíz de los comentarios económicos de su director ejecutivo ok, hoy cayó muchísimo Salesforce está diciendo que las compañías de la nube posiblemente tengan un estancamiento en los próximos meses por eso tuvimos que casi toda la mayoría de las compañías que se dedican a la información en la nube estuvieron corrigiendo muchísimo entre ellas estuvo Snowflake ok, pero no lo estuvo dando oportunidad el día de hoy seguimos, también tenemos que Katy Wu ve una gran subida o ve una gran subida en Roku para 2026 y pone precio objetivo para Roku de 605 dólares ok, Spotify adquiere el juego de trivia musical Herbler ok, el petróleo se desploma muchachos ok, se desploma en este momento y hubieron oportunidades en algunas compañías también de energía pero hay que tener muchísimo cuidado porque si el petróleo sigue retrocediendo también ellas lo van a acompañar ok, también tenemos muchachos que Tesla está anunciando nuevos despidos ok, en San Mateo, California despidiendo más gente Tesla muchachos vamos a revisar algo de las noticias Katy Wu está diciendo que ella cree que la fe se ha estado equivocando o ha tenido un error y cada vez cuál es el error subestimar a la inflación la subestimaron muchachos te acuerdas que decían que esto era transitorio mira dónde está transitorio donde lo tenemos en este momento ok, Barkin otro miembro de la fe está diciendo que él ve un camino de la inflación más bajo pero que la rejeción es posible recordemos que varios miembros de la fe incluido Powell ha dicho que la rejeción es posible ok si tenemos estancamiento en economía y eso lo vamos a recibir el 28 de este mes donde van a salir los números de Producto Interno Bruto donde los va a decir donde los va a mostrar son preliminares los números ok si estamos entrando en una rejeción o no podríamos entrar pronto en una de ellas porque ayer salió Goldman Sachs a decir que nosotros no estamos en rejeción en este momento no estamos en rejeción en este momento como había dicho Katy Book ok lo está diciendo no lo estoy diciendo yo no lo está diciendo Ale lo está diciendo Goldman Sachs que nosotros no estamos en rejeción en este momento pero que sí podríamos entrar en rejeción en los próximos 12 meses y las probabilidades le elevaron al 50% de que Estados Unidos entre en una rejeción en los próximos 12 meses 2023 mediados de 2023 vamos a ver la mayoría de las instituciones bancarias están diciendo que nosotros vamos a entrar en una rejeción ok muchachos también tenemos muchachos que Amazon se está lanzando a biotecnología mira estos están en todo muchachos estos tienen hasta peluquerilla en el reino unido ok Amazon lanza un ensayo clínico de vacunas contra el cáncer en una asociación con Fred Hutchinson creo que así se pronuncia eso Hutchinson por eso hemos dicho muchachos esto es tremenda compañía que debemos de tener en nuestro portafolio cuando venga a buscar 107 101 por devolución si es que viene a caer si tenemos oportunidad el día de mañana hay que darle Amazon es una compañía muchachos que deberíamos de tener nosotros en nuestro portafolio tremendo monstruo allá afuera máquina para hacer dinero ok tenemos acá la noticia confirmándola el precio del petróleo se desploma por temores a una recesión ok y el precio de la gasolina acá en Estados Unidos registra la caída semanal más larga desde 2020 muy bueno esto para nuestros bolsillos ok estas fueron muchachos las noticias más relevantes referente al mundo de las inversiones pasamos a revisar los índices como cerramos el día de hoy pues estamos cerrando así muchachos Dow Jones 192 puntos hacia abajo el S&P 535 el Nasdaq 107 las Smolka terminaron planas apenas perdiendo 3 puntos y el Bit a 27 cerramos el día de hoy a espera de los números de la inflación mañana mañana podrían haber muy buenas oportunidades muchachos podríamos caer con mucha más fuerza dependiendo como vengan esos números y como lo tome el mercado ok vamos a ir a los gráficos y comenzamos analizando el S&P 500 gráficamente perdiendo la 20 desde ayer que la perdimos también venimos a traspasar la tendencial que tenemos ahí cerrando a los 3818 puntos el día de hoy mañana si los los números de inflación salen negativos probablemente vengamos a tocar los 3748 si es que no venimos a tocar el doble piso si venimos a caer el doble piso estaríamos cayendo casi un 5% hacia abajo de donde está donde estamos cerrando el día de hoy venir a buscar el doble piso sería muy buena zona para pegarle excelente recordemos que algunos shortistas del mercado ok como Michael Burry y Noriel Roudini han dicho que el S&P 500 o el mercado le falta que caer otro 50% más de donde estamos en este momento que eso nos enviaría hasta los 2527 puntos sucederá no lo sabemos no tenemos la bolita de cristal para saber si a donde vamos a amanecer mañana o donde vamos a estar acá en un mes o en dos meses o tres meses nadie tiene la bolita de cristal pero estos son shortistas y lanzan esta noticia para meter pánico y miedo al mercado porque ellos están apostando en contra del mercado en este momento ok y nosotros como somos inteligentes no los meten miedo sino que aprovechamos ese retroceso para seguir incrementando posiciones no para volverlos locos vendiendo todo en pérdida no estés regalando tu dinero no soy tu asesor financiero ni pretendo serlo ok lo que se da acá es una información una opinión nunca lo voy a tratar como unidad diversión ni para comprar ni para vender cualquier activo financiero ok siempre se recomienda que hagas tu propio análisis tu propia investigación para que tomen la mejor decisión en tus inversiones o busca algún profesional calificado para que te ayude a manejar tus finanzas y tus inversiones pero nunca así en letras mayúsculas inviertas con opiniones de otros jamás ok porque es así que mucha gente está perdiendo dinero tanto en cripto como en bolsa ok muchachos resumiendo sp500 nos hizo trampa como la trampa que nos hizo bitcoin también era lógico se veía que esto era una trampa porque no teníamos fuerza en el movimiento y ya lo había hecho anteriormente y tenemos una fuerte resistencia que son la tendencial del canal bajista que tenemos más las 50 necesitamos más volumen más gas para tratar de romper esto tuvimos debilidad en el movimiento y tenemos perdiendo ahora la 20 puede hacer hacer lateral ahí quedarse lateral todo eso va a depender de mañana como vengan esos números de la inflación podríamos venir a buscar la parte baja del canal nuevamente y venir a buscar esos 3625 ok así quedamos con cuidado cuidado que ya caímos ya en el sp500 un 24.55 que estamos en un bear market en este momento sin reacción le agregamos la reacción y estaríamos retrocediendo hasta un 35% ok como lo ha dicho la historia en el pasado que se va a repetir lo mismo no lo sabemos pero son datos que se están tomando en consideración y no solo nosotros lo están tomando todos los analistas ok esos gráficos del pasado que lo estamos comparando con el presente y estamos proyectando un futuro que posiblemente vengamos a tocar precios de 2020 antes de la enfermedad algunos como estos shortistas lo están mandando al fondo de 2020 ok es al fondo que lo están mandando no sabemos si vamos a llegar ahí estamos preparados nosotros para soportar una caída enorme como esa un 50% más de la bolsa psicológicamente ok con suficiente dinero porque la única forma que vamos a proteger nuestro nuestras inversiones es con suficiente cash y el mercado nos ha dado la oportunidad hasta hoy nos dio oportunidad y mercado cayendo algunas compañías como Boeing que ya vamos a revisar más adelante nos dieron oportunidad para sacar algo de ganancia ok muchachos esperamos que mañana esto si se desploma todo vengamos a acercarnos a los dobles pisos y es donde nosotros vamos a ir a buscar oportunidades ok oportunidades recordemos que también el viernes viene otro dato macro importante el jueves también tenemos el PPI el índice del precio productor que también está moviendo el mercado y el viernes tenemos sentimiento al consumidor también que mueve el mercado así que todos estos días que faltan de que terminemos semana podremos estar en rojo y podríamos venir a buscar no solo el doble piso sino que seguir procediendo dependiendo como la sensación como tome mercado todos estos datos que vayan saliendo negativo esto se puede poner peor no es para afligir a nadie no es para prepararte psicológicamente siempre te he dicho pongamos nuestras inversiones en las cosas más difícil pongámosla en el escenario más difícil y cuál es el escenario más difícil pues cayendo un 50% o que esto venga a buscar los 3.400 puntos precios de 2020 ahí la estamos poniendo y estamos teniendo o poniendo como referencia en ciertas compañías los precios de 2019 2020 antes de enfermedad para hacer nuestras zonas para seguirle pegando esto para hacer las zonas hay que tener una referencia si o no para poner nuestros puntos de entrada ok nuestros puntos de salida o sea recordemos que nosotros esperamos por zona y nosotros no seguimos el precio sino que dejamos que el precio venga hacia nosotros porque el precio hace lo que le pega la gana y quien se equivoca somos nosotros y los errores los estamos pagando caro ok el nasda como cerramos a los 11.744 también por debajo de la 20 no pinta nada bueno si mañana el reporte de inflación es negativo posiblemente estaremos tocando esos 11.352 si no es que acá doble piso de los 11.071 incluso más abajo así que vamos con cuidado gestión de riesgo si pero vamos a ver oportunidades que no las podemos dejar pasar porque ya vimos cuando tenemos una semana por lo menos con unos pequeños rebotes estamos sacando billetes y esas 20 son las que vamos a utilizar si mañana retrocede el mercado para seguir comprando ok y es lo que estamos haciendo el Dow Jones también termina por debajo de la 20 a los 31.000 con 2 en este momento lo tenemos ok recordemos que el mercado sigue abierto hasta las 8 de la noche ok en el Aster Market lo tenemos así muchachos posible que mañana vengamos a tocar los 30.374 los puntos bajos todo va a depender de como lo tome el mercado mañana el miedo se puede apoderar del mercado y podríamos ver sell off por todos lados que está presionando a las compañías hacia abajo es el dólar fuerte ok algunos directores ejecutivos de compañías importantes ok están diciendo que algunas de las tecnológicas no van a superar al dólar fuerte como lo tenemos en este momento en sus reportes de ganancia esto está presionando a todo el mercado hacia abajo en general al oro petróleo miedo a la rejeción sumarle ahí también lo tenemos el dólar está fuerte donde están ahora los que decían que el dólar no sirve para nada mira el euro a las 10 de la mañana 11 de la mañana vino a valer lo mismo que un dólar por miedo la rejeción también se está destronando está temblando el euro en este momento muchachos posible rejeción que podríamos entrar en los próximos meses no lo sabemos no lo sabemos pero el dólar está fuerte mira donde está no el dólar no sirve para nada no sirve para comprar acciones no sirve para comprar la gasolina que vas a poner al carro o la pagas con bicoy o la pagas con papel higiénico o la pagas con papel periódico no verdad con dólar ok con dólar no es que el dólar no está respaldado por nada está respaldado por quien está respaldado por dólar por el ejército de los Estados Unidos ese es el respaldo que tiene el dólar en este momento algunos se enojan cuando nosotros le decimos eso pero así es muchachos dólar fuerte en este momento y es el que está tumbando los mercados en este momento y por qué está subiendo Ale porque todos están líquidos todos están esperando el mejor momento para entrar al mercado ok el problema es que no sabemos cuándo va a ser cuándo grandes firmas de inversiones preparadas grandes inversores las grandes ballenas preparadas pero estos quieren que tú te asustes y regales tu dinero ok nosotros no estamos asustándolos nosotros le estamos pegando a compañías muy buenas ok muy buenas que incluso le hemos pegado a precios mejores que a ellos ok por ponerte un ejemplo Warren Buffen compró si no me equivoco RH arriba y nosotros a RH la compramos muy de bajito ok bajito muy buen punto que hasta allá sacamos ganancia si queremos no salimos de RH con muy buena ganancia así o no ok no lo vamos a comparar con nuestro tío es un monstruo allá afuera para las inversiones pero también ellos se equivocan mira está comprando Oxy como loco no sabemos si el precio de petróleo se va a disparar más adelante y le salga la jugada espectacular muchas jugadas le han salido buenas en este retroceso es el único inversor que está positivo allá afuera ok por algo tiene la experiencia si o no y nosotros le hemos estado siguiendo pero solo en Oxy nosotros no vamos a hacer locos tampoco comprando todo y tampoco la vamos a comprar en Volta High porque él estuvo comprando en Volta High nosotros estuvimos comprando más abajito ok y por doble piso que ya la vamos a realizar más adelante pero siempre te he dicho no lo vamos a comparar con Water Wolf ni siquiera nada porque los billones que él tiene para controlar una pérdida si a esta jugada le sale mal nosotros no la tenemos nosotros quedamos colgados ahí nunca lo vamos a comparar con una de las grandes ballenas jamás ok jamás por eso nunca seguimos a otros porque la gestión de riesgo que él tiene ni se compara a la que nosotros tenemos ni se compara ok muchachos seguimos el dólar tumbando todo ok curva de comparación de los bonos de 2 y de 10 años mira donde las tenemos invirtiéndose más hacia abajo penetrándose más si esto continúa así y este número llega invertido hasta 28 de este mes que salen los números de Producto Eterno Bruto automáticamente tendríamos una recesión automática o como le llaman técnica en este momento por fundamentales que nos están diciendo y nos han avisado en las últimas 7 recesiones que hemos tenido en Estados Unidos este numerito más Producto Eterno Bruto nos dicen que vamos a entrar en una recesión o que es el catalizador que te dice que vamos a entrar en una recesión para ponerlo más específico ok lo tenemos ahí muchachos los futuros de la gasolina lo tenemos ahí los 323 o la que siga cayendo esto vamos a revisar también el sector de energía donde cerramos cerramos a los 68 acá se vino a buscar la 200 ya le habíamos pegado anteriormente la 200 a partir de los 67 dólares y esto es sector de energía ok vamos a revisar el precio del oro que está retrocediendo también con fuerza ok oro 1725 por onza en este momento cayendo el dólar muchachos está haciendo que se tumbe todo esto ok GLD es donde nosotros estamos invertidos como nosotros ya le pegamos los 161 yo no estoy haciendo nada los 160 esto es para que no tiene posible movimiento ahí a los 160 cuidado que puede venir a buscar también los 158 pero está atractivo para hacer un pequeño movimiento no te estoy diciendo que te vayas a meter que hagas tu propio análisis primero pero que está interesante y está interesante el oro en este preciso momento pero que puede seguir retrocediendo plata igual 1892 la tenemos ahí también se ve un poquito atractiva pero si yo estoy invirtiendo en oro yo no tengo que invertir en plata ok petróleo 95 esto es bueno 95 que caiga más que se mantenga ahí buenísimo que siga cayendo el precio del petróleo para que reduzca la inflación ok esto es bueno para nosotros para los que estamos invertidos en energía no nos está gustando porque nosotros queremos que el petróleo siga subiendo para ganar en nuestras posiciones pero en general en todo el mercado las demás compañías a nosotros nos conviene que esto siga cayendo y para el precio de tu bolsillo también allá afuera para llenar tu tanque de gasolina para algunos productos que van a empezar también a retroceder esperemos que sea así y que esa inflación vaya cediendo bitcoin también cayendo ok el día de hoy mira donde tenemos 19.416 y cayendo ok eso sigue en rango o caída en este momento ahí te marcamos el rango rompiendo un triángulo que teníamos también ahí ahí está muchachos 19.387 en este momento bitcoin cuidado porque ya te dije que puede venir a buscar 18.598 17.661 ok que voy a venir a buscar liquidez para tratar de romper nuevamente la 20 nos hizo trampa rechazo ahí en la 200 en la semanal y siempre te lo he mencionado cada vez que hablamos de BTC mientras este no pueda romper la 200 en la semanal el precio de BTC sigue en peligro que puede venir a acercarse hasta los 13.826 desde donde viene eso vale desde el soporte que tenemos acá desde 24 de enero de 2019 en este momento estamos apoyados por este soporte que tenemos entre 2017 y 2018 muy bueno si lo perdemos venimos a caer hasta los 17.192 y si perdemos ese que nos podría aguantar un poquito entonces si estaríamos entrando a los 13.000 dólares esto es caída si el mercado mañana de valores SP500 el Dow Jones que está correlacionado con BTC vamos a ver caída significativa también en cripto ok podríamos ver oportunidades si sin volverse loco porque esto puede caer más y vamos con cuidado esto no tiene fuerza debilidad en el movimiento no hay volumen en este momento y de acuerdo como se mueve BTC se va a mover Ethereum ADA Doge Shiba Sol todas las demás halcones ok siempre te he dicho si entramos en una reacción muchos proyectos de criptomonedas podrían desaparecer el problema el problema es que no sabemos cuál va a sobrevivir y cuál va a desaparecer y no podemos estar especulando en este momento siempre yo te he dicho a mí me gusta Sol pero solo porque me gusta Sol no voy a meter todo mi dinero ahí no solo porque me gusta BTC voy a meter todos los 19.000 dólares no tengo que gestionar muy buenas nuestras entradas mira nosotros le hemos pegado 20 18 17 sacamos algo allá a los 200 le volvimos a pegar nuevamente a los 19 estamos esperando para pegarle a los 17 por doble piso pero también tenemos para pegarle en toda esta zona que venga a buscar BTC de los 17 hasta los 13 toda esta zona es para operar incluso tenemos órdenes puestas a los 10.000 dólares Ale tú estás loco tú crees que va a llegar BTC a los 10.000 dólares no sé ni idea si va a llegar a los 10.000 pero ahí está por las dudas puesta ya automáticamente si BTC le da unos pegarle unos dejo mechazos hacia abajo que se afilé si se va a afiliar la otra ok pero que me vuelvo loco también metiendo todo a los 10.000 dólares no pero ahí va a haber mucha fuerza compradora cuando venga a tocar BTC en este momento tiene un canal bajista metido desde marzo este canal bajista que tenemos ahí ok tiene que venir a buscar por lo menos la tendencial del canal alcista esto y que es eso pegado a las 50 y en este momento no hay volumen lo más probable es que venga a acercarse pero el canal de la parte baja la tendencial del canal bajista de esta parte baja y a esto hasta donde nos manda nos manda hasta los 12.000 dólares no sabemos si va a venir ahí en este momento la tenemos en rango y no me gusta que se mantenga en un rango por mucho tiempo porque ya viste que pasó cuando se mantuvo en este rango si podemos operar el rango 19.000 dólares y esto viene a buscar otra vez los 22 sacamos algo de ganancia algo de profit así estamos haciendo en este momento pero no estamos inyectando todo ok muchachos pasamos a revisar la compañía y vamos a comenzar con nuestra querida Boeing ok porque Alex tenemos esa gran vela elefante vela envolvente ahí verde toda bonita pues muchachos porque las entregas que Boeing hizo de sus aviones fueron muy buenas 55 entregó en el mes de junio y ese hace un total de 216 naves vendidas para el primer semestre muy bueno para Boeing muy bien siempre te ha dicho a mi me encanta Boeing yo sé que Boeing está endeudada ya tu sabes hasta donde pero cuando la tenemos a estos precios por ejemplo que nos dio oportunidad muchachos tu la vas a despreciar cuando vino a buscar esto acá 114 113 117 que se le pegó tú la vas a despreciar le pegó los 117 que estoy haciendo ahora allá los 147 149 que vino a buscar yo saco ganancias reduzco mis posiciones porque mira mañana el mercado se toma por los números de CPI y esto viene a buscar la 20 y me voy a perder todo ese retorno yo no yo saco ganancias nosotros estamos reduciendo posiciones ahí no saliendo completamente de mercado pero si reduciendo posiciones porque yo no sé dónde va a amanecer Boeing mañana ok lo más probable es que si el mercado se tumba también Boeing se venga hacia abajo y esa mala esa buena noticia que hemos recibido hoy se quedaron ok estas ventas no se registraban muchachos desde marzo de 2019 para Boeing muy buenas noticias para Boeing me encanta sacamos ganancias y se le pegó muy bien el último movimiento que se hizo fue a partir de los 130 131 yo saco ganancias ahí porque fácilmente puede venir a buscar nuevamente perder eso y venir a buscar los 124 120 otra vez yo saco ganancias ok no sé qué tú estás haciendo pero ni yo soy tu asesor financiero y te voy a decir hey mira salí ahí no ahí ya tú sabes cómo operar eso para meterse ni loco ahí es para sacar ganancias para mí porque yo estoy sacando ganancias ok seguimos vamos a revisar una compañía también que presentó mal los earnings el día de hoy que le fue muy mal y es Price Mark ok símbolo en la bolsa PSMT ok presentó mal terminamos ahora con volumen de destrucción en este momento a los 63 terminamos 65 en este momento en el Master Mark la tenemos a los 64 que me gustaría cuando caigan unas compañías de estas con así una caída libre se puede hacer el trade en el mismo día volumen de absorción que sucede y lo que sucedió el día de hoy ok vamos a ver mañana si mañana siguiera todo siendo es probable que venga a buscar el doble piso incluso más abajo y venir a buscar los 61 o 60 recordemos que tenemos un gap ahí y vengo a caer a los 60 si perdemos el gap venimos a caer hasta los 59 que sería muy buena zona de pegarle 60 59 para esto para un rebote hasta la 20 que se acerque a la 20 para tomar algo de ganancia algo de profit ok Cano ya sabes que pasó con Cano la asociación o el acuerdo que está llegando con Walmart para venderle uno de sus para venderle de sus carros que le entregó ya 4 mil más de 4 mil vehículos y tienen una asociación que van a ser 10 mil vehículos que van que le va a comprar Walmart a esta compañía ok vehículos eléctricos para repartir alimentos si la tenemos en este momento a los 365 pero si alguien le pegó a los 181 me imagino que sacó ganancia a partir de los 477 y no estaba esperando que esto por lo menos viniera a buscar la 200 ves ves se vende la noticia todos sacaron ganancia acá porque tú porque tú crees que bajó esto porque compraron no porque todos los que habían comprado sacaron ganancia y es lo mismo que nosotros hubiésemos hecho sacar ganancia no aguantar manito de diamante para que vaya ya hasta la 200 que vaya ya a buscar mira nuevamente este de los 13 dólares yo no voy a esperar que llegue los 13 dólares yo saco mi ganancia ok ojo cuidado donde me gustaría a mí esta compañía para pegarle pues que venga a buscar nuevamente acá a los 177 184 ahí sí veré si le pegué le pego una pequeña entradita ahí pero que me voy a meter cuando esto está levantando eso se llama FOMO y espero que nadie haya entrado en esta compañía solo porque vio que iba verdecito por favor no nos estemos equivocando en este momento no es este momento para estar especulando no es para estar especulando Microsoft porque Microsoft se tumbó Alex que nos estaba dando muy buenas oportunidades para una primera movimiento ahí a partir de los 253 252 que vino a tocar pues simple muchachos porque Microsoft redujo su precio objetivo de 372 a 354 le bajaron el precio objetivo además que la compañía está planeando despedir el 1% de su fuerza laboral cuando comience el otro año fiscal ok ahí por eso está retrocediendo Microsoft oportunidad si no la tenemos si hay oportunidad el problema hay oportunidad está atractiva si no la tenemos primer movimiento excelente excelente vamos para largo plazo me gusta tremenda compañía ya sabes precios objetivo que le dejaron 354 arriba de super value recordemos que super value son los 345 ok estaríamos tocando arriba de subvolta hay precio objetivo ok 354 son acá acá arriba arriba de subvolta hay tremenda compañía que está mostrando signos de desaceleración si pero porque porque estamos en una reacción posible reacción entrar y estamos en una inflación hasta el tope en este momento que está afectando a todas las compañías y estas compañías cuando presenten sus números ojo cuidado que también va a dominar el mercado como se va a mover y esto viene la otra semana ya vienen las grandes presentando la siguiente semana Microsoft es una de ellas Microsoft presenta el 26 ok ojo cuidado con esto ok hay que tener cuidado que si presenta malos podría dar una oportunidad muy buena para comprarla más abajo por eso tenemos gestión de riesgo le estás pegando a los 253 si esto mañana viene a buscar los 241 también podríamos pegarle si tenemos una buena gestión de riesgo pero si tú dices no yo la voy a esperar más abajo por lo menos que esto venga a buscar los 228 pero como a ti te gusta la compañía ya está dentro del movimiento si baja le pegamos más si sube estamos ganando porque estamos dentro del movimiento pero que yo me voy a quedar esperando con brazos cruzados que venga a buscar los 126 yo no sé si va a venir a buscar los 126 si viene a buscar los 241 yo le pego una pequeña entradita ahí donde está también porque no sabemos cómo vamos a amanecer mañana ni cómo va a tomar el reporte de inflación el mercado porque el mercado irracional impredecible en este momento imagínate que salgan malos números y el mercado está en verde tú te imaginas eso la cabeza no hace pum si o no así es muchachos así es la bolsa impredecible la vida irracional porque cuando debería estar subiendo está bajando y cuando debería estar bajando está subiendo en algunas ocasiones ahí tenemos atractiva atractiva pero cuidado que puede venir a buscar acá mira 241 mañana mismo después de los números de inflación pueden haber mañana muy buenas oportunidades en estas compañías ok seguimos vamos a revisar también las aerolíneas muchachos vamos a comenzar con American Airlines que dijo American Airlines en los ganancias preliminares que tiene por eso reaccionaron todas las aerolíneas que ella ve que este trimestre va a tener unos ingresos por encima del 12% que no se veía desde 2019 lo mismo que Boeing por eso vimos que hoy levantó y a donde le pegamos nosotros American Airlines pues acá por doble piso dos veces seguidas 12 dólares que hiciste a los 14 casi 15 dólares yo saco algo de ganancia algo de profit esta presentaría en la siguiente semana si presenta bien con lo que está diciendo posiblemente dependiendo de donde estemos porque mañana puede venir a buscar nuevamente los 13 por debajo de la 20 ok si presenta muy bien pues a las 50 o a las 200 dependiendo como esté mañana como esté mañana y como esté antes de sus órdenes ok y las que reaccionaron fue Delta también Delta presenta mañana a primera hora ok y Delta es que todas estas compañías las aerolíneas lo mencionaron en el trimestre pasado ellos dijeron estamos viendo las proyecciones para este trimestre que estamos que están entregando ya que era positivo entonces las compañías si mañana presenta Delta positivo entonces podría venir a buscar los 33 pero eso se puede fumar si presenta Delta mañana Buenos Aires y los números de inflación a las 8 y media esta va presenta los números salen a las 7 27 25 por ahí el reporte de ganancia se puede perder todo eso que puede venir mira puede venir a buscar las 50 y el mismo día mira para abajo para abajo porque por las sensaciones de allá afuera ok si esto sucede positivo hay que sacar algo de profit algo de ganancia antes del informe de la inflación ok y si viene a buscar los dobles pisos acá la ganancia que sacaste la vuelve a comprar nuevamente a partir de los 28 o 27 o 25 dólares que venga a buscar Delta si o no Salwe también se movió por simpatía todas así es en todo el sector muchachos si una compañía presenta buenos todas se mueven positivas si presenta mal también se mueven negativos eso va a pasar también con TSM en semiconductores el jueves ok tenemos ahí a Salwe también a Salwe le traemos desde los 34 38 casi los 39 dólares que haces ahí si quieres sacar algo de ganancia algo de propio ok otra que cayó CRM porque cayó CRM porque otro su director ejecutivo advierte que las compañías de tecnología no superarán al dólar fuerte esto es lo que te mencionaba anteriormente cuando estamos hablando del dólar que varios directores ejecutivos de compañías muy interesantes están diciendo esto que el dólar está demasiado fuerte y que las compañías no lo van a superar cuando estén presentando sus estados de pérdidas y ganancias que ya empezamos ok recordemos que ya esta semana los bancos nos van a dictar como se va a mover el mercado también y la siguiente semana como te estoy repitiendo las grandes tecnológicas y algunas aerolíneas también que vienen ahí y algunos bancos también porque el lunes presenta Goldman Sachs ok muchachos también la compañía apoyada por Warren Buffett carros eléctricos carros eléctricos chino esto vino a buscar casi la 200 cerrando a los 34.50 y es la que tiene te vamos a poner acá nuevamente acá la tenemos símbolo en la bolsa B, Y, D, F porque hay otra que también termina acá en Y ok pero que es un poquito más cara 225 millones de acciones tiene Warren Buffett de esta compañía si la vende si va a venir a buscar acá muchachos los 26 que ahí le podríamos agarrar nosotros o a partir de los 21 vamos a ver si la vende son rumores ok rumores que salieron por ahí que Warren Buffett se va a deshacer de esta compañía ok si es que ya no se deshizo porque no creo que Warren Buffett diga la voy a vender y la vende cuando se desplora no él la vende allá arriba ok en ganancias no en pérdidas ok seguimos vamos a revisar también Warren Buffett muchachos ya le hemos pegado nosotros a Warren Buffett lo hemos dicho que nosotros nos gustaba Warren Buffett para hacer trading cuando estaba acá bajito ok para entradillas acá a partir de los 13 13.8 aún salimos a los 13.95 yo espero que venga a gustar a los 50 ok porque subió el día de hoy o se movió más o menos positivo porque está llegando a un acuerdo con Amazon ok sobre SBO Max ok un acuerdo una asociación que quiere llegar con Amazon en este momento por eso vimos que se movió positivo el día de hoy otra que se movió negativo porque le cambiaron la valoración fue UPS ok UPS ya le hemos pegado abajo ya sacamos ganancias se supone que sacamos ganancias cuando le pegamos acá en la parte de abajo por ejemplo 166 170 sacamos ganancias de arriba a partir de los 116 187 le están bajando la valoración a vender esto por eso tuvimos que estar retociendo el día de hoy y cerramos a los 179 Ferbario no se te olvide que son los 160 ok seguimos otra que cayeron y que se movieron por simpatía de la como se estaba moviendo CRM compañía de la nube fue ServiceNow ServiceNow cayó también porque su director ejecutivo también salió a hablar que ve un poco de desaceleración en la industria y lo tenemos ahí 427 428 cerrando el día de hoy tremenda caída ok tremenda caída muchacho ok donde la estoy esperando yo como mínimo a partir de los 410 y sigue arriesgado ok Ferbario de la compañía 587 que lo tenemos ahí arriba la compañía es muy buena se mueve muy bien ok aquí podríamos tener un volumen de absorción nuevamente venir a buscar la 50 o la 20 o posicionarlo nuevamente por encima recordemos que el mercado tiene mente corta mente corta que significa esto mente corta que se le olvida lo que dijeron los analistas se le olvida lo que dijeron los directores ejecutivos de la misma compañía mañana si no tuviéramos los números de inflación y mañana amaneciéramos con mercado verde en general esto venir a tocar las 50 porque esto así funciona esta compañía cae con mucha fuerza y se levanta también con fuerza pero el problema es que no es nada de barata y cuidado porque puede venir a buscar también precios de 2020 que son los 3.47 tremenda caída si pero mañana les podría dar ese doble piso esa entradita incluso penetrarlo y venir a caer hasta los 3.93 que sería muy buena zona un revuelto hasta las 50 para tomar algo de ganancia algo de profit ok seguimos otra que estuvo cayendo fue Snow ok compañía de la nube también todo lo que es nube ciberseguridad hoy se desplomaron ok esta está tocando el cruce de líneas móviles los 145 posibles zonas para pegarle posible pero vamos a pedir mañana que podría darnos una mejor oportunidad a los 133 o los 120 que la estamos esperando tremenda compañía tremenda valoración es que la han hecho mucho un gol Morgan Stanley Goldman Sachs JP Morgan también ha dicho que es tremenda compañía y que puede levantar con mucha fuerza porque esto apenas va comenzando lo es la información en la nube ok que es nuevo ahí la tenemos posible movimiento a 145 yo esperaría mañana si nos da si pierde las líneas móviles y puede venir a buscar como mínimo 130 132 que se ya se ve un poco más atractivo si es que viene a buscar los dobles pisos los 109 o 112 o 114 que fue el último movimiento que le pegamos es excelente por eso sacamos ganancia nosotros ahí arribita a los 163 y me va a decir que tú no vas a sacar algo de ganancia o reducir por lo menos la posición yo reduce posiciones muchachos estamos en un mercado bajista que tenemos unos impulsos muy buenos sí pero cuando hay noticias negativas el mercado se tumba ok y no nos dejamos quitar lo que el mercado ya nos está dando net también otra compañía en la nube yo la estoy esperando por lo menos a los 40 porque ahí la tengo entre 40 y 41 el precio la tenemos a los 47 donde sacamos ganancia pegado a las 50 ferval 82 la estoy esperando nuevamente 40 41 tremenda ok fortinet la estamos siguiendo también de cerca tremenda compañía también vamos a ver fortinet donde cerramos hoy tenemos ahí fortinet muchachos muy buena la compañía ok muy buena 59 en este momento no tenemos nada el movimiento fue acá donde también se anunció a partir de los 49 la llevamos ahí llevamos ahí fortinet tremenda compañía ok otra también checkpoint checkpoint software technology también tremenda 122 cerrando esto del movimiento por lo menos ahí estamos en compresión ahí estamos haciendo un pequeño rango sería la parte baja del rango 117 si se desploma pues venir a buscar que hasta alguien le pegó los 101 108 ya hubiese sacado ganancia yo a partir de los 148 es la zona ok ahí no ahí donde está estamos en compresión en este momento ok queriéndose las líneas formar nuevamente en formación bajista así que vamos con cuidado ok pero tremenda compañía de fortinet y checkpoint están entre una de las mejores compañías en este momento ok así que ahí te la dejo nomás como información ok vamos a revisar las grandes como cerramos amazon ya revisamos a microsoft ok tenemos a amazon y estamos cerrando los 109 me gusta partir de los 107 esperemos que mañana nos dé esa oportunidad 107 por debajo los 107 104 105 que es probable que se acerque mañana si se viene a ser caro doble piso de los 101 pues le pegamos tremenda compañía ya te lanzamos una noticia al principio del video donde se están lanzando ya biotecnología tiene farmacia también tremendo muchacho amazon máquina para hacer dinero y cuando nos da la oportunidad hay que pegarle pero también sin volverlos locos pero cuando hay oportunidad hay oportunidad ok seguimos meta 163 ahí cerrando vamos a ver si mañana nos da mejor oportunidad de partir por debajo de los 160 que es donde me gusta doble piso 155 ahí no le desprecio ok no le desprecio 138 sería otro otro movimiento también google 2296 cerrando pegado a la 20 ya sabemos si tú quieres posible movimiento o esperamos mañana que venga a buscar nuevamente los 2150 donde ya se le pegó que ahí le pegamos últimamente a google ok acá muchachos 2150 2150 y se sacó ganancia a partir de los 1394 casi a los 3400 ok si tú quieres como te repito esperar esto a la split que es el viernes hay que ponerlo entre comillas ok 15 vamos a ver está planificado para el 18 pero están diciendo los medios de comunicación que es el 15 vamos a ver ok tú sabes que cualquier información te la ponemos acá también o te la ponemos en twitter ok ahí está muchachos vamos a esperar mañana si esos números vienen mal de inflación vamos a perder las líneas muebles fácilmente que nos podría dar una mejor oportunidad para pegarlo ok Apple Apple lo hizo muy bien 145 Apple muy bien muchachos Apple por lo menos a la 20 142 138 134 son las primeras zonas que tenemos nosotros para pegarle 130 super value mejor zona Tesla 199 mañana nos podría dar otra mejor oportunidad que venir a buscar los 648 que es muy buena 648 para pegarle ahí a Tesla ok vamos a ver mañana podríamos tener mejores oportunidades ya revisamos Microsoft vamos a revisar semiconductores NVIDIA 150 a mi me gusta si no tengo nada de NVIDIA a mi me gusta ahí vamos a ver mañana si viene a buscar también los 141 ahí doble piso AMD igual tremenda 75 estaba tocando temprano ok 75 si no tenemos igual pero mañana te podría dar una mejor oportunidad a partir de los 70 o 71 que sería muy buena zona ok TSM también que presenta esta misma semana el jueves para ser exactos la tenemos a los 79 en este momento ok sería oportunidad yo esperaría mañana vamos a ver si mañana nos da una oportunidad mejor TSM ok seguimos ASML 434 cerrando pero ahí está la estamos esperando acá doble piso a partir de los 416 o por debajo los 400 dólares que también se puede acercar fermar la compañía de 800 tremenda un rebote de la 20 o la 50 para tomar ganancia otra siguiente el 36 35 la estamos esperando ok ahí también por doble piso no hacemos nada hoy manitos abajo diríamos Qualcomm 120 por debajo de los 120 132 ahí no hacemos nada también microtecnology 59 18 apoyados por la 20 en este momento pero mañana dependiendo como presente o como esté el mercado recibiendo los números de la inflación esto podría venir a buscar los 57 ojalá que viniera a buscar los 51 50 para mejor oportunidad pero lo más probable es que esta venga a buscar los 56 ok los 54 igual si vas para largo a los 59 no se ve nada mal esta compañía tremenda ok muy bueno Texas System 154 ya sacamos ganancia ahí la estamos esperando nuevamente en la parte baja ok donde ya se le pegó a partir de los 145 144 sacamos ganancia pegada a la 20 lo mismo que ambas la estoy esperando a los 62 no me dio oportunidad y esta la estoy esperando a los 48 que es donde a mí me gusta donde ya se le pegó ok también vamos a revisar Airbnb 96.55 cerrando si vamos para largo plazo ahí nos dio una mejor oportunidad a partir de los de los 93 muy buena zona 93 si viene a buscar mañana a los 88 sería muy buena zona para pegarle Adobe 375 cerrando Adobe tú sabes que nos está gustando o las zonas que tenemos para operar van a partir de los 362 hacia abajo esa es la zona ok CRM ya te analizamos porque estaba cayendo CRM la tenemos a partir de los 166 se ve interesante si se ve interesante ya a partir de los 166 ojalá que mañana nos dé la oportunidad a partir de los 158 155 154 que es nuestra zona para operar desde ahí donde está de los 166 donde a mí me gusta sacar ganancias y esto viene a buscar nuevamente los 199 acercarse a su ferval que son los 273 pero ya se ve interesante donde está ojalá que mañana nos dé una mejor oportunidad para pegarle ok ahora UDS igual 172 la estoy esperando 170 para pegarle o acá en el fondo a partir de los 164 son las zonas que a mí me gusta para pegarle a esto ok ANC los amantes de ANC pues que estamos haciendo ahora los 15 con 60 que estás haciendo sacando ganancias sacando profits y le pegamos a los 9 10 11 dólares que también le pegamos ahí que siga así muchachos que venga a buscar la 200 si mañana esto por lo menos viene a buscar por debajo de la 50 a los 12 con 44 ya se ve un poquito más atractivo ok para pegarle nuevamente ahí la llevamos ANC seguimos vamos a revisar también Enfast Energy la tenemos ahí a partir de los 189 me gusta no donde me gusta esto a partir de los 179 entradía ok entradía porque las zonas que sí me gustan realmente son a partir de los 115 que ya se le pegó sacando ganancias 218 ok esperaría un retroceso tremenda compañía pero se ha extendido demasiado y si entramos en una regresión podría caer muchísimo porque nadie va a querer estar poniendo paneles solares a su casa si estamos en una regresión ok vamos a la competencia también que estamos hablando de esta de Solar Technology ok la tenemos ahí 265 en este momento esto la traemos de 181 ok acá también fue oportunidad a los 208 que estás haciendo ya cuando esto viene a buscar los 340 sacar los ganancias algo de profit donde me gustaría pues pegarle acá a partir de los 210 si lo viene a buscar nuevamente hay que tenerla cerca que nos podría dar esa oportunidad ok seguimos Johnson & Johnson retrocediendo pero Johnson & Johnson no nos está dando oportunidad ok ahí es para sacar ganancias bueno ya se sacó ganancias allá arribita a partir de los 182 y lo estoy esperando nuevamente a la 200 que se es o por debajo de la 200 161 159 de la IP va a sufer varios que son 267 fue muy buena la entrada y Coca-Cola también reaccionó por los earnings de Pexy a primera hora pero después también las 12 se destronaron y vinieron a buscar los 62 pero Coca-Cola tú sabes que la estamos esperando a la 200 Pexy lo bueno de Pexy es que no perdió su gan muy bueno ok cerrando a partir de los 169 vino a buscar durante el día a partir de los 173 donde supongo que sacaste ganancias y le pegaste a partir de los 155 ok seguimos vamos a revisar también Kroger Kroger interesante ok pero vamos a ver que Kroger mañana no tiene una mejor oportunidad si viene a acercarse por lo menos a partir de los 45 o más abajo que es la zona que a mí me gusta ok Kroger igual Kroger la tenemos en este momento a los 144 ya está atractiva 144 140 me gusta para target para mediano o largo plazo Meli ya tú sabes la zona que estamos esperando Meli o ahora que mañana los deja oportuna incluso más abajo ok cerrando a partir de los 154 mi zona para pegarle son 638 para pegarle Meli 638 hacia abajo es la zona que me gusta para el mercado libre cuidado porque esto sigue siendo bajista a la 20 a 50 para seguir cayendo pero a partir de ahí son muy buenas oportunidades y estoy esperando también para hacer otro movimiento a partir de los 555 que vaya a los 555 no hay idea pero como a mí me gusta Meli le empiezo a ver atractiva a partir de los 638 pero si a ti mañana te da esta oportunidad de los 608 616 mejor para ti para agarrarla hay que vigilar la vela como viene golpeando con fuerza y la podríamos agarrar a mejor oportunidad ok seguimos vamos a revisar Netflix también estaba retrocediendo recuerda que le han bajado también las perspectivas a Netflix y la tenemos ahí 174 para mí me gusta por debajo de los 170 a Netflix ok Disney a mí me encanta Disney muchachos y pegándole ir poco a poco sin volverse loco metiendo todo de un solo pero los 93 si mañana viene a buscar los 90 esta mejor oportunidad y la estoy esperando los 79 pero aquí son son esto es bajista 20 para seguir cayendo y cada vez más para abajo así que vamos con cuidado ok Roku que activo está diciendo que esto va a venir a buscar los 600 dólares en 2026 ok no es 87 pero a Roku lo tenemos desde los 72 desde ahí tenemos a Roku 72 ok si viene a buscar los 72 pues posible movimiento ahí para hacer trueño ok CCL también se movió ahora a los 9.13 cerrando el día de hoy CCL se le pegó ayer a partir de los 8.51 8.55 a la 20 se cargan así mañana esto viene a buscar doble piso de los 8.24 viene a buscar los 7 dólares mejor zona para operar ahí ok pero la que si me está gustando también aparte de CCL es Royal Caribbean donde está los 33 dólares cerrando ok 33.33 y viene a buscar los 32 zona para acumular para mi para Alex ok recordad no soy todo eso financiero no pretendo serlo pero yo veo oportunidades me gusta Starboard Starboard apoyado por la 20 ok pero a Starboard la tenemos desde los 69 dólares nosotros 69 acá te acuerdas cuando tenían problemas de sindicatos y todo ese rollo cerrando los 77 ya está sacamos ganancia muchachos 77 podría ser una entradita vamos a pegarle a las 50 así mañana puedes probarle que vamos a buscar a las 50 a las 75 si seguimos corrigiendo o ahí a las 20 zona técnica para pegarle ahí ok Sony entrada técnica ok Sony la tenemos a partir a mi me gustan los 80 Sony ok cerrando a partir de los 82 vamos a esperar a los 80 a los 80 dólar general también otra compañía tremenda que lo hace muy bueno en regresión mira acá se le pegó a partir de los 184 y sacamos ganancia y arribita ahí no me gusta dónde está ok Protein Gamble también Protein Gamble ya también nos dio oportunidad ya sacamos ganancia Protein Gamble se le pegó acá esto a partir de los 130 sacamos ganancia pegado a las 50 a partir de los 146 sacamos algo muchachos también bioseguridad o ciberseguridad seguridad informática también retrocediendo hoy con fuerza compañía que me gusta símbolo de la bolsa CRWD Crow Street la tenemos 174 me gustaría que venir a buscar nuevamente como mínimo 150 o más abajo dependiendo de cómo estemos retrocediendo 138 me gusta esta compañía muy buena ok seguimos también Chipotre retrocediendo hoy no lo suficiente para poderle pegar a mí donde me gusta ok la tenemos a partir de los 1261 me gustaría que viniera a buscar los 1214 o los 1200 dólares que sería una buena zona pero esto sigue siendo bajita y tenemos que estar vigilando este precio 898 que es de 2020 antes de enfermedad ok todo eso tenemos que estar vigilando también seguimos vamos a revisar mira la que me está gustando es Macy muchacho Macy me está gustando los 16 dólares 1690 congestión de riesgo claro porque esto puede caer hasta los 11 dólares y vamos con cuidado ok pero no se ve nada mal Macy a los 16 bueno a mí me gustan los 16 muchachos también Modi corporecho a Modi ya se le pegó bajito ya sacamos ganancia pegado a las 50 pues lo estamos esperando nuevamente a partir de los 252 que fue donde se le pegó ok palo alto palo alto también se le pegó muy bien muchacho la tenemos ahí 422 palo alto la tenemos desde acá a los 428 aproximadamente ya sacamos algo de ganancia a los 531 tremenda compañía esto también es ciberseguridad ok seguimos vamos a revisar también otra compañía que nos ha dado muy buena ganancia esto es para ser que es plunk la tenemos ahí los 91 me gustaría que esto viniera a buscar esto es bajista ok que viniera a buscar los 84 por debajo de los 84 que es la zona donde a mi me gusta vamos a revisar energía como cerramos oxy por ejemplo oxy ahí a los 57 nosotros le pegamos a oxy a partir de los 54 que podría ser un movimiento o a cara 200 ya tu sabes que todas estas a las 200 son las que me gusta ok la que te dio oportunidad si a las 200 pues chevro pero cuidado que mañana la podemos perder y podemos venir a buscar los 130 así que vamos con cuidado exomobo también la tenemos a partir de los 84 movimiento sería a partir de los 80 por debajo de los 80 79 pegada a la 200 a la 76 valero 104 cerrando ahora yo le esperaría si yo me gustara la 200 tú sabes esto me gusta toda la 200 92 en este caso ok si petróleo sigue retorciendo si petróleo pierde la 200 ojo que está la 95 pegada a la 200 que ya lo vimos ya hace un momento atrás posiblemente van a buscar la 200 ok bn o 29 75 cerrando también la 200 me gusta bp 26 88 esta la vamos a esperar a los 25 ok en la parte baja de los 24 con 86 ok gas natural también vigilándolo ayer sacamos ganancias a partir de los 22 pues la vamos a esperar otra vez a partir de los 18 para gas natural en este momento ok seguimos vamos a revisar the travel company también retrocediendo pero no entrando en puntos donde a mi me gusta ok the travel company ahí cayendo los 165 me gusta que viniera a buscar acá por lo menos los 158 por debajo de la 200 y es donde a mi me gusta eso ok también Expedia vamos a revisar Expedia donde la tenemos en este momento Expedia me gusta a los 90 o por debajo de los 90 en este momento la tenemos a los 92 ojalá que mañana nos desentrar a los 90 por debajo de ese precio para operar donde a mi me está gustando ok la que si nos dio oportunidad es esto ok Fresh Pet compañía para comida de mascotas la tenemos a los 47 no se ve nada mal a los 47 con cuidado porque puede venir a buscar los 42 pero esto me gusta la 20 o la 50 para tomar algo de ganancia algo de probitamos tocando ya el fondo de 2020 como estamos en plena enfermedad ok seguimos también Paycon Paycon también otra compañía que me gusta ya sea algo de ganancia y está retrocediendo también con mucha fuerza 2.96 donde me gustaría esto a partir de acá de los 257 o los 206 dólares que son los precios de 2020 también tenemos que estar vigilando esos precios que no se nos olvide otra que estamos vigilando va a ser Team ok pero acá en el fondo a partir de los 263 192 cerramos vamos a ver si nos da oportunidad mañana o esta semana ok World Day también esta volátil ok World Day hay que tener cuidado es 137 World Day casi está y yo lo estoy esperando 130 por debajo de los 130 que es el precio de 2020 vamos a ver si nos da esa oportunidad ok vamos a revisar la china como le fue el día de hoy estamos esperando que vengan a tocar las 50 pero no quieren venir a tocar las 50 ok esto sería mi zona para pegarle a partir de los 102 101 por debajo de la 50 98 eso es para abajo ok NIO NIO 15 me gustaría nuevamente tenemos ahí a los 20 87 50 también posiblemente para poderle pegar a partir de los 18 dólares no se ve nada mal para NIO ok vamos a revisar también JD tenemos a JD JD me gusta los 50 este le tenemos a los 60 este que se le pegó los 50 48 muchachos sacamos ganancia ya a las 200 todas las compañías chinas ya sacamos ganancia sacamos profit ok espero que también tú la hayas hecho porque esto puede seguir rotación también tenemos a Tencent la tenemos a los 43 o la que viniera a buscar los 41 es la única que se ha movido o no se ha movido nada Tencent ok porque siempre ha sido multada con los videojuegos igual que Ababa ok por eso estamos y además que China está los casos como acá en Estados Unidos también muchachos que están incrementando los casos de la enfermedad que tenemos entre nosotros y en China también ok es probable que se encierre nuevamente Macao cerrado a las compañías ayer de casino les fue mal y hoy estamos sacando algo de ganancia por ejemplo en Wind Resort que vino a buscar los 50 dólares espero que hayamos aprovechado muy buena zona para pegarle a Wind Resort ahí cerrando los 54 ayer fue muy buena zona para pegarle toda esta compañía ok Las Vegas Sun también ok vamos a revisar algo especulativo FUBO TV esto es para hacer no estoy diciendo que te vayas a ir a meter a esto no 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 hacer tonales y primero ok esta yo lo estoy utilizando para hacer trade entradillas entramos salimos no nos quedamos mucho tiempo ahí ok donde estoy esperando esto yo a partir de los 2 34 incluso más abajo a la 20 o la 50 para tomar ganancias sin quedarme salir completamente SoFi también varios me han preguntado por SoFi donde veo a SoFi mira SoFi la traemos desde abajo desde muy abajo la traemos desde acá desde los 490 520 sacamos ganancias allá pegado a las 50 a partir de los 633 y hoy la estoy esperando como mínimo que venga a buscar los 534 pero si a ti te gusta y te pica la mano y mañana te da una oportunidad pues a los 583 o por debajo dependiendo como venga esa vela terminamos el día de hoy en una vela de inversión la compañía es muy buena ok ya se convirtió en un banco regular porque antes solo era para préstamos hoy no hoy te puedes abrir una cuenta de ahorro en SoFi ok ahí la tenemos muy buena para largo plazo podría ser buena y además varios analistas en Wall Street han dicho que esta compañía lo podría hacer mejor que la competencia ok mejor que la competencia en recesión ok que lo podría hacer muy bien en recesión y tenemos ahí en compresión por la parte de abajo la compresión pero me gustaría que corregiera un poquito más ok otra es Open Door Open Door se le pegó muy abajo ok a los 4 dólares en este momento tenemos a Open 527 rechazo ahí en la 20 me gustaría que corrigiera un poquito más a partir de los 435 nuevamente para pegarle ahí esto es entrada y salida otra que estoy esperando estudio especulativa bajista no se recomienda esto nosotros recomendamos nada tampoco hace tu propio análisis primero ok siempre nunca invierta con opinión de otro 83 yo la estoy esperando los 79 por debajo los 79 para un rebote a la 20 o a la 50 para tomar algo de ganancia algo de proyecto vámoslos a los bancos JP Morgan JP Morgan le pegamos los 109 111 y es donde la estamos esperando nuevamente ahora cerramos a los 112 mañana podría darnos una mejor oportunidad vamos a ver cómo reacciona con los números de inflación Morgan Stanley que también presenta esta semana jueves la tenemos ahí a partir de los 75 vino a buscar la 20 sacaste lo que ganaste pero la 20 si le pegaste a los 72 excelente vamos a esperar los 72 nuevamente ok Paypal Paypal la estoy esperando por debajo de los 70 68 que ya nos dio oportunidad 67 dólares ahí es la zona que me gusta ok a XP recordemos que a XP también le bajaron la valoración el día de hoy ok por eso vimos que vino a buscar los 138 que es a partir de ahí donde me gusta o la que mañana venga a buscar los 135 por debajo de los 135 que sería muy buena zona pero esta tremenda compañía y esto con la rebota rebota fuerte a las 50 a los 200 sacamos ganancias para ponerte un ejemplo se mueve como más como Mastercard ok Mastercard se le pegó a los 305 en el pasado se le pegó acá a partir de los 309 310 sacamos ganancias a partir de los 325 así se mueve American Express ok y vamos a terminar con App Store arriesgada otra muy volátil esto no se recomienda ni tampoco recordando que yo no te recomiendo nada solo te doy mi análisis gráficamente análisis técnico de las compañías y mi opinión ojo ok esto no significa que tú te vas a ir a meter de cabeza en cualquier compañía o donde yo me estoy metiendo nunca sigas a otro y nunca inviertas con opinión del tercero por favor jamás jamás ok no me creas a mí ni le creas a tu youtuber favorito que tú tengas por ahí siempre tú haz tu propio análisis siempre por favor ok muy importante App Store 25 ahí le pegamos nosotros 25 y estoy esperando los 23 o por debajo de los 20 un rebote a la 20 o la 50 saco algo de ganancia saco algo de profit es lo que estoy haciendo yo otra que estoy vigilando es Uber a los 20 ok Uber la tenemos ahí a partir de los 21 57 Leaf también Leaf me parece interesante para largo plazo ok para mediano o largo plazo y siempre hemos dicho nosotros vamos para largo plazo mediano o largo plazo pero cuando esta compañía viene a buscar la 20 o la 50 nosotros estamos reduciendo posiciones en este momento esto es bajista ok Leaf 12.61 y esta atractiva a ese precio McDonald's donde tenemos a McDonald's 2.51 por encima de su free value que son los 2.50 ahí no hay entrada se le pegó cabe abajito a partir de los 2.32 2.27 incluso más abajo esta zona que se le pegó a partir de los 2.22 2.19 2.18 si tú la agarraste abajito excelente cayó con todo muchacho ahí se aprovecha no hay arriba acá no se compra esto es alcista acá se saca algo de ganancia algo de propio ok y vigilar a Meli mañana que Meli nos podría dar esa oportunidad que estamos esperando ok ya tú sabes 6.38 dependiendo como venga esa vela si esa vela viene con mucha fuerza ok hay que abordar y la esperamos más abajo que podría venir a tocar también los 6.29 doble piso 6.12 o los 5.99 por debajo de los 600 dólares que sería una buenísima oportunidad un rebote a la 20 sobre la 20 sacar algo de ganancia algo de propio ok algo que se me olvidó mencionar y es lo que estoy viendo en Meli que es lo que estoy viendo en Meli un doble techo y estamos retrocediendo lo mismo está pasando en el QQQ cuidadito ok tenemos un doble techo en el QQQ vamos a revisarlo se me olvidó mencionarlo lo tenemos acá doble techo a los 2.96 2.95 cuidadito ok esto estamos en la gráfica en la semanal ok ahí nos dio un doble techo hay que tener cuidado ok hay que tener cuidado posiblemente mañana tengamos el retroceso que pueda venir a buscar en el QQQ 277 ok dependiendo de como salgan los números de la inversión ok muchachos la dejamos hasta acá que Diosito nos bendiga cuídense mucho y estar pendiente del mercado ok mercado de cripto más tarde que podría seguir retrocediendo también mañana los números de CPI a las 8 y media de la mañana pendiente que esto va a mover al mercado ok que Diosito me lo bendiga fuerte abrazo bendiciones para cada uno pórtense bien cuiden y cuiden a su familia también cuídense ustedes mismos ok nos vemos en la próxima que Diosito me los bendiga a cada uno de ustedes siempre bye bye hasta la próxima y y Gracias.